Hola que tal, soy Don Luz Musical, todo lo sé y si no me lo invento. En el vídeo de hoy te traigo un nuevo montaje para navidad. Si quieres conseguir las partituras y el karaoke totalmente gratis, te lo dejo todo en mi Instagram, que se llama Don Luz Musical. Chao. Don Luz Musical 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 Gracias por ver el video.